Este domingo concluyó el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, por lo que se pudo notar gran afluencia de vehículos que salían de la ciudad. Asimismo, en las líneas de autobuses incrementaron las salidas considerablemente. Turistas de diferentes ciudades del país aprovecharon el último día de vacaciones para disfrutar de los atractivos turísticos de esta ciudad para después ya regresar a casa. En este sentido, Luis Miguel Chabarin González, gerente en turno de Vallarta Plus, informó que este domingo se registró más movimiento de pasajeros que regresaban a sus casas, por lo que tenían proyectado 45 corridas, de las cuales unas 15 eran extras. El día de hoy es todo el día. Desde muy temprano han estado saliendo los autobuses llenos. A mediodía, cuando salen del hotel, es cuando se incrementa la afluencia aquí con nosotros. Obviamente tenemos más salidas para dar ese servicio y continúa toda la tarde, incluso hasta la madrugada. Hay gente que dice, no, me espero hasta la última hora, me voy a la noche y llego a trabajar prácticamente. Comentó que la semana pasada también registraron gran flujo de pasajeros que ya regresaban a sus casas, incrementando las salidas el doble de hoy con 60 corridas en 24 horas. Nosotros aquí manejamos una política de sana distancia, le llamamos. O sea, si tú viajas con una persona conocida, pues sí se les vende la mancuena a los dos asientos. Pero si alguien viaja sola, pues no se vende el asiento al lado, porque no vamos a sentar a dos desconocidos. Entonces varía. Máximo puede llevar 28 personas el autobús y como mínimo son 16 personas. Por su parte, el subdirector de Vialidad mencionó que en horas pico, como a las 8 de la mañana de este domingo, hubo más movimiento de la salida de automóviles. El éxodo de turismo se pudo ver reflejado en las playas de la ciudad, ya que no estaban abarrotadas como en la primera semana de vacaciones. Ahora estaban muy tranquilas, con poca gente, limpias y con presencia aún de autoridades, aunque ya no había restricción de horario en estas. Asimismo, algunos comercios y restaurantes, su afluencia ya era menos que hace algunos días, por lo que el destino estará presentando posiblemente una baja de turismo. Con imágenes de Daniel López, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.